¡Suscríbete al canal! Y nada, y de momento estamos buscando la forma de llegar a él Entonces, hemos llegado a esta pasarela Hemos decidido todos volver Veremos si... como queda la cosa, ¿vale? ¡Cojones! Justo el límite, tío Vale Venga, subiros ¿Vale? Venga, vámonos Vaya, para ser piratas es una gran obra de ingeniería Esto no es nada Tienes que dar los ascensores ¿Hay ascensores? ¡Aguanta! ¿Estáis bien, chicos? Sí Es como una montaña rusa ¡Vamos, Nathan! ¡Vale, sube, que yo te sujeto! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Salta, ya! ¡Dame la mano! Esto es como un poco... ¡Sam! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Venga, salta! ¡Yo te cojo! ¡Vamos! ¡Joder! No, 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 no Ni se te ocurra, ¿me oyes? Siento haberos metido en esto A todos Eso ya da igual, ¿vale? Solo... ¡Salta! Tengo que ver cómo acaba esto en la zan Sam, escúchame bien Si sigues, no iré a por ti ¿Me oyes? Lo siento ¡Sam! 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 ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Dercocabezota! ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten ¡Vamos! Que va, esto no tiene buen presentimiento, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Él no se quiere ir, está claro Que él no se quiere ir Y menos en una situación en la que sale Que su hermano puede estar perdido Voy a salvarlo Y luego le daré un puñetazo Vale, primero vamos a preocuparnos de salvarlo ¿Pero en qué está pensando? Es decir, tras todo lo que hemos... ¿Esto no era suficiente? Vamos a buscarlo Venga, vamos a seguir esto Si podemos pasar sobre ese mundo Venga Ya te tenemos ¿Me echéis una mano, chicos? ¿Preparado? Espera Lo tengo Muy bien Perfecto, ¿veis? Una piedra con una piedra En la rueda Vamos Vamos ¡Perdad! ¡Perdad! Ahora, como cojones, vamos a subir ahí arriba No tenemos tiempo ¡Perdad! Lo quedamos No, no lo harás solo Mira Volveré pronto, ¿vale? Mira, no va a irse sin pelear Pues pelearé con él Pase lo que pase Voy a traerle de vuelta Acerca el avión a la montaña Tanto como puedas Haremos una huida rápida ¿Los hay de otra clase? No es justo ¿Eh? Los platos Te toca fregarlos Así que ni se te ocurra Palmar Te quiero Y yo a ti, vaquero Capítulo 21 El guardián de mi hermano Bueno Tengo Sigo pensando lo mismo, ¿eh? Tengo un mal presentimiento Yo creo que o Nathan o Sam No van a volver a casa Porque Sobre todo Creo que Nathan El que le va a tocar hoy Vamos Vale Hace acá Muy frescas ¿Eh? Madre que Seguro que ya está muy lejos Ahora solo tengo que ir a la montaña Salvar a Sam Salir de aquí a toda leche Sí Y mañana echarme unas risas Al recordarlo Vale Vale Ya vamos Vale Otra vez el rastro Las huellas terminan aquí Guau Ostras, pero entonces Había que saltar algo que había Y ya no está Lo que no voy a hacer es un suicidio Vamos a intentar bajar de otra manera No sé, no sé ¿Ahora qué llevo a seguir? No sé Vamos a pensar un poco A ver Porque el camino nos ha llevado hacia acá O sea, está claro que el camino es por aquí Lo que pasa que hará que ver No sé No sé Vuelvo a subir al mismo sitio Y volvemos a ver las huellas ¿A por dónde ha ido? No me jodas Espero poder llegar ahí, ¿no? Vamos a ver Sí Y espero que se sana El que esté subiendo por aquí ¿Y ahora? Espera un momento Uff ¿Para allá? Que va, allí no llega ni de coña Vale, vamos a hacer una cosa No, no Este mismo Vamos a repetir aquí Es la bomba, tío Vamos a ver Tiene que haber un camino claro Que sea por aquí entonces, ¿no? Exacto Exacto Uff, otro Vale, llegamos bien Sobrado Sí, sí Sí Bueno, te has matado de una caída Bien Así puedo encargarme yo Que leche, eh Sin re, tío Vale, suelta Vale Vale, ahora sí Y vamos Uf, aquí ya estamos salvados, ¿no? Más que saltar ¿Qué es esto? Las huellas siguen para allá Siguen por aquí Pero... Ah, vale, está ahí Bien, más huellas Vamos a ver Vale, adentro Ya, ya parece que hemos dejado los saltos No, no, no No deberías de levantar mucha Venga, seguimos con esta parte Más que nada por si están por aquí Nos usan como señuelos No, aquí hay más huellas, ¿no? Bueno, ya estamos aquí Vale Allá vamos Hay que saltar ahí, ¿eh? Esto arruinzado Menos mal que siempre hay alternativa No me jodas Madre mía Aquí va a ser complicadete, ¿eh? ¡Ostras! ¡Mira! Qué bueno, ¿eh? La tortuga Vale Aquí subimos Aquí subimos Vale, está claro que hay que saltar Y... ¡Venga! ¡Oh, Dios! Esto es mucho más duro de lo que parece ¿Y ahora? ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué bueno, Dios? no me entero ya donde hay que ir pero es que aquí no puedo saltar vale, este lateral si lo puedo coger pero es que aquí arriba, ah amigo, no he dado cuenta tío, es que si es saltando madre mía la que estamos liando por aquí ya llegamos ahí dios alto de mi vale, ¿hay que llegar? ¿qué? no, hasta hay que llegar pues vamos ya yo diría que este es uno de los momentos más intensos que hemos pasado en el juego de escalada ostras, que caña tío llave, no se como totalmente y su hermano lo ha hecho, ¿tú crees que lo hará hecho? vale, hay uno aquí, vamos a hacer un defecto, ¿no? ostras, Dios mío, el barco de Ivory madre mía que estamos ya aquí tío bueno, vamos a hacer un defecto aquí pero tú no sabes que hay que repetirlo coge fuerza y vamos ya vale, cógete aquí que hay que saltar hacia allá engancharse y a saltar hacia allá vale, seguimos repitiendo los mismos pasos mira, mira, qué pasada, qué juego qué pasada de juego, ¿eh? qué maravilla, ¿verdad, eh? qué maravilla ancharte las cosas como lo lo lleva, ¿eh? es una auténtica joya este juego, ¿eh? es un juego que todo el mundo debería de de jugarte y la historia, escenario madre mía, lo que estamos liando, ¿eh? ¿y ahora qué? ¿ahí tal cual? vamos allá corre, 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 corre vale ya está la actita tendré que bajar por aquí pues sí no va a quedar otra y va a arribar, ¿eh? cuidado no lo puedo creer al agua no lo creo bueno, hay un tema que es que creo que vamos a tener que pasar por debajo vale aquí, por aquí, ¿no? venga, vamos allá arriba, arriba, arriba arriba, arriba vale ¿hemos terminado? esto es lo último, señora bien si nos damos prisa alcanzaremos a los demás ¿nani? Sam acaba de robarnos el puto barco va hacia el barco de Avery vamos dejadlo hemos acabado ¿hemos acabado? casi todos mis hombres están muertos y los que no se han largado es que no lo ves tenemos el final ahí delante tu pirata loco puso trampas en toda la cueva no voy a pisar su barco Nadine si te largas ahora la pérdida de tus hombres todo lo que hemos hecho será para nada tenemos millones en oro justo aquí y nuestras vidas eso ya es algo no me extraña que los tuyos te hayan abandonado ¿cómo dices? estamos a punto de hacer historia y te quieres largar con el premio de consolación una fracción de lo que Sam conseguirá en ese barco si consigue salir con vida del barco puede quedárselo se lo habrá ganado joder al contrario que tú que no sabes perder toma oye mira podemos pasarnos el día aquí insultándonos o podemos acabar lo que claro que vamos a acabar lo siento señora lo malo de los mercenarios Nadine es que su lealtad no se gana se compra ahora vamos o acabamos esto juntos o se acaba todo aquí vayamos a hacer historia bueno chica hagámoslo Nathan hasta justo en el momento perfecto para para cruzarse con esta conversación a ver no se si si no creo que vamos a tener que bucear un poquito más por aquí y a teoría veamos que nos reservas capitán Eivri bueno llegamos al capítulo 22 el desenlace del ladrón que se va a ser el final del todo seguro así que lo vamos a reservar para el último capítulo de Uncharted 4 que vamos a hacer el Splay pues nada chicos muchas gracias por estar ahí like si os ha gustado suscribiros para más y por favor no os perdáis el próximo capítulo que es el final de Nathan Drake en Uncharted 4 hasta luego chicos chao